No hablemos de fútbol, woman Me han fundado Sí, bro, porque como eres vato, en tu genética está inyectado un chip de fútbol, ¿no? Yo tengo el chip de maquillaje y de Barbies y esas cosas y de bebés Y tú tienes el chip de fútbol porque, claro, es que así funciona, bro Te tienen que usar los carros y te tienen que usar el fútbol Y si no te gusta, entonces... No, 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 no Y te tienen que usar la guerra y las armas y esas cosas, ¿no? Porque esas cosas son de vatos Así o más, pendejo El fútbol femenil es una mentira del gobierno, güey Realmente son vatos vestidos de mujer Porque a las mujeres jamás les puede gustar el fútbol, o sea, qué pedo Técnicamente en estos tiempos, sí Hola, no, obviamente estoy siendo totalmente irónica y sarcástica, ¿vale?